Vamos a ponerle esto y ahora vamos a tener que pedir que pido Es que que pido, porque es que necesitamos ¿Qué le falta a este? Le falta dos retrovisores, pero me cago en su estampa Decidme que los retrovisores son todo caros, tío Ah, mira, tengo, ah, tengo dos, ah, tengo dos en playa Sí, pero es que voy a tener que pedirle todo, si es que no acabamos de poner una cosa que vamos a tener que pedir más Si es que es una locura Ay, Dios mío, todo yo, en esta gasolina, todo yo ¡Ojo! ¿Quién viene por ahí? No me creo que vienen los del chat, tía ¡Ojo! ¿Quién viene los del chat? ¿Pero qué pasa? ¿Habéis venido antes hoy o qué? Alcohol tenéis, alcohol está besterito el que queráis Alcohol tenéis para parar un tren Oye, ¿en qué me acabo de gastar el dinero? Ah, en pagarle, tú, me acabo de gastar todo en pagarles Ah, claro, porque le he pagado el VIP al, el VIP, el premio, el, ah No tendría que haberle pagado, tío Hay trabajadores, no hay que pagarles No es importante Vamos a limpiar, vamos a ir limpiando nosotros también, porque si queremos que esto Ah, fiesta, ahí, en los del chat Y que me hace mucha gracia, tío En los del chat me hace mucha gracia En las del chat ahí Esta es Liz Ganzúa, nefa, ganzúa Qué remedio Que por cierto Esta vez Veo Fuertes lagunas En poder devolver el dinero al hombre este Yo no sé lo que va a pasar ahí, pero Creo que esta va a ser la vez, eh Creo que esta va a ser la vez, eh, chat La vez que nos rompan las piernas, tío Toma ahí 21 dólares Se me la da pasta, eh No da tampoco muchísima pasta, pero da pasta, da pasta Tómalo 6 dólares ¿Quién iba a decir que en el Gasolina Station Simulator iba a pasarme la idea el ganzuando coches, eh? Sobre todo lo de la policía Sobre todo lo de la policía, exacto Se me va a ir, se me va a ir Toma, pero no sin que te ganzúe, chaval Es como juego a la ganzúa Soy el mago Soy un mago de la ganzúa, eh Eres Houdini El mago Gabriel, me llamaban Ah, aún no he llegado, eh, borjado Aún no he llegado, eh Ah, ya que ya era poco Una rueda y un retrovisor Pero vamos a ver, caballero Que yo con esto no lo he doy de comer a mis hijos Que yo con esto no lo he doy de comer a nadie Hombre Caballero, por favor Tenga un poco de piedad Mira las notificaciones que tengo aquí No tienes Bueno, aquí tienes en la caja de registradora Madre mía, que voy yo Aquí no me quedan retrovisores Ah, sí Dos Que los he comprado, ¿verdad? ¿Cuánto le cobro por un retrovisor y una rueda? 180 Es que tampoco gana mucho, eh Sería increíble Que hay que reparar esto, esto y ¿Y qué más? Me dice tres Y yo solo veo dos Vamos a probar, a ver Una ruedecita, primero de todo Ruedecita por aquí, caballero ¿Cuál será la última pieza que tengo que reparar? ¿La batería era? Pues no tengo baterías, creo, ¿no? Sí, era la batería, sí ¿Tenemos baterías? No sé si llegue a... Ah, sí, tenemos cuatro baterías Si vais a ver las baterías, chavalero Caballero, ¿solo quiere una batería en el coche? Le puedo poner tres, eh, si quiere ¡Hala, Lali! Batería por aquí y por aquí Perfecto Y un retrovisor que me queda por ahí Ricardo, ¿qué haces aquí? Ah, está limpiando el garaje, tú Ricardo No limpies el garaje El garaje ya lo limpio yo Fuera El garaje es mío No te quiero ver pisando el garaje Tiene que trabajar Ojo, solo una rueda Estos clientes sí Que vengan a pedir lo que hay Una rueda solo Perfecto Es una bestia ese hombre ¿Susos está enamorados de Fernando Alonso? Tiene pinta que sí, eh Van a mercadona con ahí y todo Ha comprado, me parece No he visto el vídeo, ¿no? No, no lo he visto ¿Qué vídeo? Ah, ya lo tenía, tío Perfecto, evento completado Ojo, nos llevamos otros 100 Ahí está, otros 100 del tirón Este coche es nuevo, ¿no? Ah, no, este no es para abrir ¡Hijo coche que se pueda ganzuar! ¡Coche que se pueda ganzuar! No me quedan Vaya ¿Quién tiene garaje? ¡A por el garaje! Bueno Suso quiere un pan Me parece a mí, eh ¿Un pan? Ah, un van Digo Sí Mira que En verdad es difícil, eh Ya es difícil comprar uno Y ya no solo comprar uno Sino encima, ¿sabes? Que tengo que uno ahí, tocho Bueno, 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 bueno Por cierto, he dejado esto abierto, ¿verdad? Sí Sería desgraciado Sería desgraciado Que luego nos roba el niño Venga, vamos a poner Ruedas y bujías Puerta Puerta y aceite Puerta, aceite y motor Y batería, ¿no? Sí Pues la puerta no se la vamos a poder reparar Y las baterías Casualmente tengo una Ah, no, la batería no hace falta Y qué es lo que Me ha robado el niño Suso A dos Puerta y aceite solo Pues bueno, pues le ponemos un poquito de aceite Que no tenemos Perfecto, caballero Pues ha sido un placer No venderle nada Wow, wow, wow Wait Wow, wow, wow Wait Hmm Hmm Vale, está cerrado Llegó la hora de la galsúas Es que tenemos ¿De dónde sacamos 5.000 de pasta? Que es que es una locura Literalmente que la mejora del garaje Solo ha sido Ha sido Solo ha sido Solo ha sido Para Para lo de las bujías Van robado Ahí está 23 dólares Ucho Hostia, aquí estamos Es que De verdad Estoy más pobre que las ratas Vamos a ganzuar esta por lo menos Vamos a ganzuar esto por lo menos Oye Amplificador de Valentín Bueno Y al garaje No hay gasolina No tengo nada Si estoy más pobre que tú Me han robado Dice el ganzuas Ese soy yo Caballero Pero una camiseta o algo Hombre Póngase una camiseta Ahí con los nipples al aire Con los pesoncitos esos Perfecto Por lo menos bujías Mira ¿Qué hay que hacer? Ah, solo es una Bujías y neumáticos Para parar un tren Ahí está Ahí está A ver si conseguimos pagar la deuda Tenemos que gastar Bueno, a ver Si reparamos solo Full bujías Tío, en verdad Un speedrun de este juego Sin reparar ningún coche O sea, sin poner ninguna gota de gasolina 5 vados Pasarse el juego Sin poner gasolina Se puede Se puede, se puede Y te pones sold out Es lo mismo El mismo dolor Pobre Borja Pobre Borja Si es que de verdad Todo lo malo le pasa A las personas buenas El suso seguro Que tendría suerte Y compraría uno El suso le dan 100 Ahora ve Que le da el botón Esto por aquí Se está empezando a colunar gente En la caja registradora Pero bueno Eso no es mi problema Hombre, a ver Podemos llegar a pedir Hasta Hasta cuatro O sea, tenemos que ahorrar Cuatro mil Pedimos mil Y pedimos un préstamo Y llegamos a los cinco mil Stones Bujías, ¿no? Sí, bujías Sí Vamos a coger una bujita Y venimos aquí Creo que acá hay que solo Mantener apretado Aquí un derecho ¿No? Sí Efectivamente Y ahora Pues por el tal Pues clic Quiero Ahí Si es que es verdad Main mecánico En el juego era ingeniero Así que Se tiene que notar Falta la puerta La puerta Lo siento Pero la puerta Caballero Se la lleva rota Ah Hemos fallado Vale Caja registradora Si tenemos ya Seis esperando Es que el tío este No trabaja Efectivamente Mierda Ah Le he dado yo Para recoger Tío Lo sé La verdad A ver Maciek Vamos a ver Máquina Te pago 100 Que ya me estás costando caro Ya me estás costando caro Imagina Venga Atiende la caja registradora 23 A ver si aprendemos De Ricardo Que es un crack Limpiando la gasolinera Vamos a ver Que me limpien por 23 La verdad es que me renta Ojo No me lo creo ¿Qué? ¿Quién llega chat? ¿Quién está llegando? Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Los del chat Justo Justo en el momento Oportuno Tienes que poner un carterito En la entrada De la gasolinera Con la cara del suso Para que no Para que lo fiche Me gusta dejar baño bonito Ojo Ahí vienen los del chat Vamos Ya tengo Aperti Morhan Empecemos Ahí está Ahí está Ahí se va el chat Ahí se va el chat Bueno Que viene el suso Bueno Que viene el suso Tú Dale con la bolsa Basura Suso ¿Dónde estás? Si ya no le queda Ni sitio De pintar O sea Está el tío Este limpiando Y se están quejando De la limpieza Quise ir de la gente De verdad Todo tú Todo yo Tío A ver si viene la gasolinera Macho Al garaje Venga al garaje Hombre Tira al garaje Todo yo en esta gasolinera Es increíble Todo yo Bueno Bueno Está bien Suerte del autosave Ese que tiene El juego Yo creo que lo pusieron Por eso Por eso Por lo de crasheos Que tiene Hombre Siempre viene bien Tener Cosas De eso No se No se puede abrir Tú Me viene un coche Que ya está ganzuado Garaje Mátale señorita ¿Qué le pongo? Dígame No le gusta Tu idea De una gasolinera Sin gasolinera Sin gasolina Tenemos que ganzuar Cuatro coches más Digo seis coches más Para que no den la recompensa Vamos a probar Voy a intentar llegar A los cinco mil De deuda Y a ver Qué es lo que se cuece Una batería Solo noventa Tú Hombre Noventa por una batería Está bien Dios No me han dejado Nada Bueno Donuts hay aún Es lo importante Donuts hay Me parece que no Pero sí que va limpiando El que viene a limpiar No limpia una locura Pero bueno Va haciendo ¿Y si cambien de qué era? ¿De que está viniendo un camión? Si no hemos pedido nada ¿No? Ah lo de las bujías Creo ¿No? Que he pedido más bujías Será Está flipando Digo Porque viene un camión Que no he pedido What? No veas Si te traen cosas ¿No? Ah y este viene vacío LOL Ahora aquí me quedo Me encierro aquí Y que me lleve Ostras ¿Y si me lleva con él? Probalo eh Me meto dentro del coche Y que me lleve No creo que se mueva ¿No? Contigo dentro Pues yo creo que sí Que se mueve Conmigo dentro Vamos a intentar cerrar ¡Hala! Ya te puedes ir ¡Dios mío! ¿Pero qué ves en tu coche? ¡Buerja! Ya era Perfecto Ya viene uno Que solo me pide Reparación de puerta Como bien Esto ha sido Ahora casualmente Nadie quiere que le De verdad Ahora casualmente Nadie quiere Ni ruedas Ni bujías Bien Me quedan Dos minutos Para Para hacer cinco coches ¿Eh? Interesante Interesante Venga hombre Sacamos este de aquí Sacamos este coche de aquí Que ahora hacemos montoncitos de arena Si no me equivoco Pero bueno Así no es problema La verdad ¡Uy! Mira este Así me gusta Ahí bujías Baterías Bueno, bueno, bueno El pack entero este hombre Batería no lo tenemos Sí, sí Así me gusta Así de a gusto Que vengan Así de a gusto Que vengan a pedir Otros 2000 de pasta Y a ver qué Y a ver qué pasa Que también os digo Que creo que Lo de limpieza Al final No se puede desbloquear Supongo que será Para más adelante Un poco chale eso Pues yo tenía ilusión La verdad De poder tener Mi propio limpiador de coches Lavadero de coches Para blanquear dinero Es una idea genial Ya te digo Que se lo digan a Walter White Si no Le hemos puesto Cuatro piezas de tres Digo cuatro piezas de De seis Está bien Buena media It's worse than before Ya será pa' menos Ya será pa' menos Venga hombre Tira pa' allá 2100 Uy este Ni me ha acercado A este ¿La gasolinera Esa la hay bollicao? Hay donuts Que tienen más azúcar ¿Qué tipo de donuts hay? Hay de todo tipo De glaseado ¿Cuáles quieres? Pídeme cuáles quieres Que yo te los traigo Yo quiero uno Que esté relleno De crema pastelera Tío Uff Hijo de Borja Tío Me cago en la leche Borja Tío Te has pasado ahí Te has mencionado Los donuts Te has pasado ahí Ahí te has pasado Tengo que reconocerlo Ah, yo eso lo dije Pues chica Me estamos antojando ya Ya estamos antojando Así es Borja Yo, yo no ¿Tienes seis huevos? Sí Bueno huevos no Me queda uno Uff Bueno te puede hacer unos crepes Con un huevo Te puede hacer Dos crepes Dos crepes Bueno, algo es algo No merece la pena Por dos crepes No merece la pena El trabajo De limpiar Y lo sabes Que no es worth No, no lo es Cohete rojo Cohete rojo Ah, será como el que tenemos dentro Espera ese caballero Un momentito No me mueva el coche Que estoy desatascando El sistema de Maletero Me cago en su pan Pero guarro Mercedes hacía el mensaje De no hay más gasolina Sí, con menos cosas Hemos ganado más Totalmente Vale, a ver ¿Qué quieres señorita? Jorge es majo Me cobra menos 157 Me paga por trabajar Casi Un retrovisor solo Viene para un retrovisor Solo la señora esta Váyase Rápido Rápido de aquí No lo quiero ni ver Fuera de aquí Le saco yo el coche No se preocupe Le saco yo el coche Por favor Abandone Abandone aquí la zona Un retrovisor Por un retrovisor Que te lo ponga Otro retrovisor Hostia Que te lo ponga Todo otro Hombre Fuera de aquí No me voy a ver el cosillo Un retrovisor me viene Por un retrovisor Ahí está Cuadro de jardín No, no, no Que no dice Que no dice Che Venga a limpiarme Ahí la gasolinera Que viene Que viene No me ha tiempo A ganzuarlo Y me roba el niño Asqueroso Suelta que lo ha baneado Vaya Perfecto Cuadro de Death Pole No sé Pero ¿Dónde tenemos A patadas? Ojalá ¿Quién los pillara? Ojalá Tenerlo en la vida A ver señorita ¿Cuántas ruedas le he cambiado? Ah, bueno Una rueda y una bujía Me parece correcto Lo puedo hacer Vale, rueda por aquí Y la bujía Vamos a destornillarla Faltan 900 de pasta Que luego pediremos Un préstamo Para pagar una deuda Va a ser gracioso Pero bueno Yo creo que se puede Que es lo importante Ahí está Y creo que también Era la batería ¿No? Sí Y batería Nos quedan Eh... No, no nos quedan Señorita Lo siento Casi le puedo hacer El pack entero 256 Vamos Vamos Que no queda nada No falle los espejos La batería o el aceite Madre mía Vale Bujía lista Vale, tenemos la misión Y creo que ya estaba No era retrovisor también Pero retrovisor no Tenemos pasta 160 más Bueno, falta nada Lo tenemos ya A ganzuar Tenemos misión de ganzuar A ganzuar se ha dicho Pues no lo sé Noelia Pero preguntaré A ver Pero bueno Ya te digo Que si no No te notifica esto En Twitter siempre aviso O en Discord O en Discord El disco es tanta avisa Es verdad Mira No, a ver Después de la caída Que hubo ayer de Facebook Y también os digo Que no me extraña Que vaya mal hoy Suficiente que podemos Hacer directo hoy La verdad Después de la caída Que tuvieron ayer Una rueda Vale Con la rueda Más la misión de ahora Ya lo tenemos A ver si también Tengo que cambiar bujía A ver Que pasa Cuando Pagas la La deuda Vale Esta no me pone nada 80 820 Se viene Se viene El deudas El deudas Vamos a intentar romperlos Vale Roto Vale Nos da la recompensa A ver si podemos A ver si podemos Tirar más de recompensa Vamos Dame 100 más Ojo ahí Puqueamos el juego Puqueamos el juego Recompensa extra Vamos Otra recompensa Dame otra Dame otra Dame otra niño Ah tenemos que ganzuar Un par de cositas Y ya está Me ha robado Una ganzúa Hay una Una bujía El suso Ojo Me ha dado recompensa Ahora Buah El hacker El hacker Me llamaban What No tiene ningún sentido Vaya Vale Pues ahora pedimos El préstamo Nos ponemos Con 5200 Llama a tu tío Para que Para vengarle Para vengarte Llama a tu tío Para vengarte ¿Cómo? Sí, 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 sí Que ahora confirmamos Que no seamos Pasar el juego A todo esto Ya que estamos Vamos a esperar Que salga el niño Antes de cerrar el juego Sí, no se necesita La gasolina Pasar el juego Easy PC Vamos a ver Que hay por aquí A ver si hay alguna cosa Un easter egg o algo Que no hemos investigado Esta zona Aquí estaba el arcade ese Ah, que estaba solo Al principio de todo el juego Como va la cosa Pero si lo puedes jugar Una vez Aquí hay un King Denys Este se lo vamos a quitar Estoy pintándola A cachos Para que no dé todo Casi, eh Porque sé que lo queréis Que la pirte a cachos Y ahora esperad A que venga el niño Me hace gracia Que te dé Un spawn de objetos Literal Espera, aces ahí Un lobo Claro, claro ¿Quién no quiere un lobo? Ah, que tenemos 5 Pues ponemos 5 lobos Los lobos siempre moran Claro, claro Ah, no, son coyotes Perdón Ah, entonces no mola Lámparas al revés Ponemos lámparas al revés Que no entiendo muy bien aún Porque son al revés Pero Cuadros Perfecto 7 baterías Muy útil Otro tambor de batería Aquí 7 baterías Ahí Más plantas Más 7 baterías Un cuadrito Muy mono Búho de peluche ¿Qué tenemos más por aquí? Un cohete rojo Ah, que tenemos 6 cohetes rojos Perfecto Osos ¿Cuántos os tenemos? Un oso más Pues aquí Y en la compañía Otro cohete Un platillo Ponemos un platillo Eh, ahora no salen volando ¿Y si me subo? ¿Y le doy con la escoba? Prueba, a ver Es en plan Voy a coger este coche Voy a coger este coche Me vuelvo a mi planeta A coger a todos ¿Qué está pasando? Estos de ahí no salen Vamos a intentar romper el juego ¿Eh? Te digo Más ¿Cuántos objetos Podrá soportar el juego? Uff ¿Cuántos objetos Podrá soportar el juego? Yo creo que soporta Todo lo que da ese Si graciaba ya antes Ojo, ya no me da más ¿Tú crees que le han hecho Un sistema antitontos Para que la gente no haga esto? Hombre Ahora han pensado En esas cosas No me lo puedo creer Eso es como dar un caramelo a un niño Y quitárselo Hay gente muy cruel en la vida No me lo puedo creer Eso es cruel Eso es muy cruel A ver, Borja Pues sí Uy Vale, por cierto Había Había un logro Que era encestar Algo a mucha distancia Vamos a probar Toma Highscore Algo cafena No No A A A M Gracias por ver el video.